Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo a cantar? No llores por mí, es tan bello aquí No llores por mí, es tan bello aquí ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada de eso, nada de eso Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde vuelvo a cantar? No llores por mí, es tan bello aquí No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas genial, que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré